Música Hola, bienvenidos a la cocina de Sonia Deliciosa El día de hoy les voy a enseñar como preparo un delicioso atole de arroz Para este tiempo de frío, queda perfecto y delicioso Espero les guste la receta y si les gusta, recuerda de regalarme un like Cualquier pregunta, déjame saber aquí en comentarios Bueno, vamos a comenzar con la preparación Recuerda que cada quien tiene su manera, su estilo de hacerlo Yo les enseño como yo lo hago Espero les guste como yo lo preparo Bueno, comencemos con los ingredientes Aquí en la estufa Ya tengo 2 litros de leche Ya los puse a calentar Vamos a ocupar harina de arroz Esta es la que yo voy a ocupar el día de hoy Vamos a ocupar leche clavel Leche condensada Y canela Como pueden ver, pocos ingredientes Y va a quedar delicioso Aquí en la leche Vamos a agregar La canela La lata de leche evaporada Vamos a dejar aquí Que empiece a hervir Recuerda De estar moviendo Constantemente aquí la leche Para que no se nos pegue Y agarre un mal sabor Este delicioso atole Si eres nuevo por mi canal Te invito a que te suscribas Quiero agradecer A todas las personas Por su apoyo Muchas gracias Así Voy a agarrar Un poco de la leche La voy a poner aquí En un plato Así Aquí En la leche que sacamos Vamos a poner Nuestra harina de arroz Voy a poner Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cucharadas De harina de arroz Vamos a batir Todo esto muy bien Así Le voy a poner Le voy a poner Más leche Vamos a mezclar Todo esto muy bien Así Así Seguimos Aquí meneándole a la leche Para que no se nos pegue Como pueden ver Ya empezó a hervir Así Vamos a agregar La harina de arroz Así Le agregué Dos cucharadas más De harina de arroz Lo quería que me quedara Un poco más espeso Le vamos a poner La leche La leche condensada Vamos a mezclar Muy bien Si te gusta Le quede un poco más dulce Puedes agregar Más leche condensada O azúcar Para mí Con la pura leche condensada Queda perfecto Pero aquí es el tiempo De probarlo Y si lo quieres más dulce Pues solo recuerda De agregarle Más leche condensada O azúcar Ya casi queda Ya casi queda Huele delicioso Para acompañar con tamales Con pan Con galletas O así solo Está delicioso Espero les haya gustado La receta El día de hoy Así Como pueden ver Aquí mi atole Guilvió Ya quedó El espesor Que yo lo quiero Si te gusta Más espeso Agregarle Más harina Harina de arroz Espero les haya gustado La receta Nos vemos muy pronto Una nueva Y deliciosa receta Adiós Delicioso Lo voy a servir Ya lo probé De azúcar Quedó muy bien Espero tan inmensa Prepararlo Miren Lo voy a acompañar Con un delicioso Pan dulce Nos vemos Adiós Adiós Delicioso A mi El atole Me gusta Ponerlo en un plato Para que se enfrí Más pronto Después corto Un pedacito De pan Y lo paso Por aquí Por el atole Miren Que delicioso Aquí en más A que más De aquí Me gusta comer El atole Así A mi me encanta Delicioso Delicioso Le hago un pedacito De pan Lo paso Por el atole Y a la boquita Delicioso Y a la boquita Gracias.